Y en esta oportunidad estamos presentando el pulverizador Valtra 3020, que es un nuevo concepto en nuestra línea de equipamientos agrícolas. En este caso es un pulverizador diseñado para grandes productores y prestadores de servicio. Su principal característica es la robustez aliada con una alta tecnología. Este pulverizador consta con un chasis que denominamos FlexFrame, que es un chasis que consiste en dos perfiles que recorren la máquina longitudinalmente y los ejes se encuentran articulados, lo que permite un grado de torsión superior al resto de las máquinas de mercado. En este caso nosotros estamos mostrando un grado de torsión en el eje delantero de 12 grados e inverso en el eje trasero. Es una máquina de 3000 litros, de 28 metros de barra, con cierre automático de sección, piloto automático de serie y un metro y medio de despeje. Como te comentaba, son máquinas destinadas a gran productividad, a gran rendimiento, donde se precisan hacer grandes cantidades de hectáreas en poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!